Hola a todos amigos de Vidas en Red Hablar del programa de Vox es polémico en sí porque creo que en España los periodistas no han hecho un buen trabajo hablo en general, obviamente lo que veo es que básicamente los medios de comunicación se han dedicado a intoxicar la opinión pública añadiendo adjetivos a un partido político en lugar de examinar sus ideas y a veces cuando se examinan sus ideas se distorsionan yo hoy no voy a hacer campaña de Vox lo que voy a hacer es comentar con vosotros el programa de político en la página web de Vox vais a encontrar dos programas uno que es el programa económico con las propuestas económicas de Vox y luego otro que es el programa electoral de Vox con una serie de puntos muy claros a partir de ahí vais a ser vosotros los que vais a tomar las decisiones no yo valoraciones, obviamente al final yo voy a dar mis valoraciones pero no voy a decir mi opinión voy a hablar de las propuestas que hace este partido y lo primero que debemos de tener presente es que este partido se atreve con lo que nadie se atreve me ha ocurrido leyendo el programa de Vox que más de una vez me he tenido que llevar las manos a la cabeza y decir madre mía como se atreven a abrir semejante melón pero bueno los de Vox se han atrevido y mientras que hay partidos que se están dedicando como Podemos PSOE en general todo lo que son los partidos de izquierda lo que están hablando es que es necesario aumentar el gasto público y aumentar las políticas sociales por lo tanto aumentando impuestos y recaudando más siempre dicen recaudando de los más ricos luego hay que ver cómo se lleva eso a cabo en el caso de Vox están hablando justo de lo contrario están hablando de recortar los impuestos recortar el peso del Estado y los gastos superfluos del Estado pero en ningún momento Vox se ha dedicado a hablar de recortar medidas sociales exceptuando algunas que pueden ser más o menos razonables comencé leyéndome el programa económico de Vox y tengo que ser sincero el programa económico de Vox está totalmente fuera de mi alcance lo han desarrollado catedráticos de economía y altos cargos y inspectores del Banco de España por lo tanto estamos ante un documento técnico eminentemente técnico y pues para el profano de la economía como en mi caso por muchos aspectos cuando se meten en fórmulas matemáticas sobre la ecuadación y el rendimiento del euro recaudado pues se nos va luego luego me he leído el programa político y ese es bastante más asequible y de lo que me doy cuenta es de una cosa Vox no está simplemente haciendo propuestas concretas Vox lo que está proponiendo es un cambio profundo del modelo de Estado que tenemos no él no quiere Vox no quiere maquillar el Estado diciendo bueno hay que quitar de aquí hay que ponerle ya no quiere hacer un cambio del sistema un auténtico hackeo del sistema casi una refundación del sistema básicamente hay cosas interesantes que dice el programa económico y es que para que el Estado recaude un euro va a invertir un un 40 entre un 40 y un 100% en conseguir recaudar ese euro es decir la recaudación es muy ineficiente cuando el Estado se gasta un euro en carreteras el el dinero que ha tenido que recaudar para que se gaste un euro en carreteras por ejemplo es entre un un euro con 42 euros 15 es decir el sistema fiscal español desperdicia por el camino entre 40 céntimos y un euro con 15 y ellos están intentando ir al fondo de la cuestión no solo proponen una reducción del gasto público una reducción de los impuestos de más de 24.000 millones de euros amigos 24.000 millones de euros que es lo que proponen como recortar ese gasto público están hablando de recortar en impuestos muy sustanciosos para el Estado como son IRPF sociedades el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones que quieren eliminar no es que quieran recortar es que lo quieren eliminar esto es un cambio de la administración y por supuesto quieren volver al centralismo frente a la disgregación administrativa que hay en España que hace que el Estado sea más ineficiente y hace que unos españoles tengan más derechos que otros y unos españoles paguen más impuestos que otros esto es así ellos quieren que el impuesto de sociedades se rebaje el tipo hasta el 20% que el impuesto de sucesiones y patrimonio se suprima y que el IRPF se convierte se convertiría en un bueno en un tipo único que podría acabar fijándose en el 21% con un mínimo exento entre 15.000 y 20.000 euros por cierto en el vídeo anterior y en el podcast anterior tengo que rectificar esto pues no lo tenía muy claro yo pensaba que los mileuristas iban a pagar pero no ellos están hablando de un mínimo exento entre 15.000 y 20.000 euros con lo cual las rentas más bajas estarían exentas de pagar IRPC y ahí yo respiro aliviado porque había leído otras cosas en internet y esto es lo importante de documentarse porque si te dedicas a escuchar lo que dice la sexta de Vox pues vas a salir bastante alarmado el partido cree imprescindible la privatización de las televisiones autonómicas y locales dice que más que un servicio público es un arma de difusión ideológica obviamente y no sólo de difusión ideológica sino que el coste de las televisiones autonómicas y locales es desorbitado el tema de pensiones que vamos a hablar de eso muy interesante aquí es donde digo que ellos quieren hacer un cambio completo de sistema ellos quieren un sistema de capitalización similar al del Reino Unido es decir el trabajador obligatoriamente disposita unas contribuciones en una cuenta personal en unas entidades creadas para ese fin y esas contribuciones suponen el 50% total pagado por cada individuo y el otro 50% continúa siendo el sistema de reparto clásico es decir un sistema mixto de contribuciones donde parte va a ser ahorro del propio trabajador un sistema que en Reino Unido funciona y que libera al Estado de asumir totalmente el coste de pensiones bueno vamos con los puntos y además voy a citaros punto por punto una cosa que he visto que me ha llamado la atención así la digo así y sin orden es temarios cerrados para todas las oposiciones hay los opositores desde luego están sufriendo una gran desigualdad por culpa del Estado autonómico reforma de la ley electoral para que valga lo mismo el voto de todos los españoles todavía no he leído el programa electoral de ciudadanos ni del PSOE ni del PP lo que ocurre es que el PSOE y el PP son partidos que ya han tenido tiempo de demostrar todo lo que querían hacer y lo han demostrado por lo tanto un servidor yo no voy a votar ni al Partido Popular ni al Partido Socialista ya me han demostrado todo lo que querían hacer pero bueno vamos con el Vox con el programa de Vox una reforma electoral eso es fundamental ahora esto es un cambio profundo pero yo creo que necesario el voto de un vasco debe de contar igual que el voto de un extremeño y esto yo creo que es de tal lógica que es obvio que esto debería de cambiar y me alegro que Vox lo proponga vamos con los puntos el punto 14 deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen deportación de los inmigrantes que estén de forma legal en el territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave esto es importante esto es muy importante aquí es donde viene uno de los grandes ataques que le han hecho a Vox Vox está en contra de la inmigración a ver siendo serios Vox no está en contra de la inmigración está en contra de la inmigración ilegal es decir creo que es obvio que España necesita inmigración ahora ¿qué tipo de inmigración? ¿incumpliendo las normas de nuestro propio país? no yo creo que España tiene que mantener las leyes de acogida y de refugiados pero que deben de cumplirse las normas yo estoy de acuerdo personalmente ahora este es un punto el punto 15 muy polénico deportación de inmigrantes que aunque estén de forma legal o bien hayan reincidido en la comisión de delitos leves por ejemplo hurtos continuos hurtos continuos delitos leves hurtos que no lleguen a cierta cuantía pero que son delitos leves o un delito grave ¿qué pensáis? punto número 17 acabar con el efecto llamada dice esto es sumamente durísimo dice cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado de por vida a legalizar su situación y por lo tanto a recibir cualquier tipo de ayuda de la administración esta es una medida muy severa que tiene como objeto acabar con el efecto llamada es decir el que haya entrado ilegalmente no va a poder volver a intentar una y otra vez entrar en el momento digamos que ya estará fichado ahora yo me pregunto con estas propuestas que está haciendo Vox me pregunto si esto viola leyes europeas porque amigos estamos en Europa y hay leyes que tienen un rango mayor que las leyes nacionales número 21 interesante ayudar a los países en desarrollo víctimas también de las mafias de tráfico de personas que debilitan a sus naciones extrayendo su recurso humano y económico etcétera dice condicionar la ayuda al desarrollo a que los países acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes muchas veces con el tema de la inmigración se nos olvida de que la inmigración no es un problema de los países de acogida es un problema de los países de origen y la mejor forma de acabar con la inmigración sería acabar con las injusticias y ayudando a esas naciones a desarrollarse nadie quiere irse de su país a no ser que esté bastante fastidiado bueno más medidas polémicas medidas sobre el islam y es que el programa de Vox tiene tiene una sección dedicada explícitamente al islam no lo voy a leer todo pero voy a leer el punto 23 y el 25 cierre de mezquitas fundamentalistas expulsión de los imanes que propaguen el integrismo el menosprecio a la mujer o la yihad a ver esto creo que es cuestión de cajón es decir no no vamos a permitir que las mezquitas fundamentalistas se abran y reciban ayuda de países hay otro hay otro punto dice prohibir mezquitas que reciban ayuda de países que lo que quieren es extender el wajabismo u otras ideologías del islam que creen en la guerra santa y en este tipo de acciones terroristas punto número 25 exigir a los responsables de la religión islámica en España una absoluta colaboración para la detección de radicales y ahora viene un punto muy polémico exclusión de la enseñanza del islam en la escuela pública exclusión de la enseñanza del islam en la escuela pública bueno no voy a hacer comentarios punto número 26 fortalecer nuestras fronteras levantar un muro infranqueable en Ceuta y Mililla esto suena un poco a Donald Trump ¿verdad? pero mirad lo que dice a continuación dar a los policías y a las fuerzas armadas todos los recursos necesarios materiales y humanos para que puedan cuidar de nuestras fronteras con total eficacia junto con el amparo legal correspondiente esto es muy interesante mientras que otros países están bueno perdón mientras que otros programas están apoyando la inmigración y la acogida de inmigrantes sin ningún tipo de distinción entre legales e ilegales Vox dice no no hay que fortalecer las fronteras y que los policías y las fuerzas armadas tengan todos los recursos para protegerlas lo que no puede ser es como se ha visto en imágenes que los policías estén viendo pasar decenas centenares de inmigrantes y ellos no pueden hacer nada no pueden contenerlo y me imagino al policía pensando bueno y que hago yo aquí punto número 30 muy de acuerdo con el punto número 30 consideración de delito de atentado contra la autoridad las agresiones a profesionales sanitarios y docentes del sector privado equiparándose por tanto con aquellos que trabajan en el sector público así como al personal de seguridad privada funcionarios de prisiones agentes portuarios en el ejercicio de sus funciones es decir que si alguien ataca a un profesional sanitario a un profesor da igual que sea de la escuela pública o de la privada a un guardia de seguridad privada a un funcionario de presiones sea un delito semejante al atentado contra la autoridad esto cae por su peso bueno en cuanto al tema económico lo he comentado antes voy a entrar un poquito más en detalle rebaja radical del impuesto sobre la renta aumento significativo del mínimo personal y familiar exento hasta conseguir una cuantía totalmente libre del pago de IRPC que oscilará entre los 10.000 y los 15.000 euros para cada uno de los contribuyentes esto es parte esencial del programa de MOX reducción de impuestos y antes se decía no los milieuristas van a pagar un 22% no no es cierto no es cierto porque hay un mínimo exento que todavía es cierto que no lo han dejado claro no es lo mismo un mínimo exento de 10.000 o de 15.000 tipo único fijo del 22% hasta los 60.000 euros anuales o sea 22% de IRPF hasta los 60.000 es decir entre esos supuestos 10.000 o 15.000 hasta los 60.000 entiendo yo un tipo fijo único de 22% es decir que vas a pagar lo mismo el que cobra 20.000 que el que cobra 59.999 o 60.000 esto es atrevido crear un fuerte incentivo fiscal a los planes de pensiones con posibilidad de desgravar anualmente entre 10.000 y 25.500 esto cae por supuesto por cierto Podemos quería quitar las desgravaciones de los planes de ahorro y yo creo que el Estado tiene que apoyar los planes de ahorro de los particulares mucho o poco minimizar los trámites burocráticos para la implantación y aprobación administrativa de las pymes apoyo a las pymes para que no se las penalice a la hora de recibir financiación creo que no he llegado a leer mucho sobre autónomos hombre están hablando de una reducción de la renta y de demás pero específicamente de autónomos creo que no he leído mucho supresión del impuesto de patrimonio del impuesto de sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio nacional esto se está cargando la administración autonómica ahora yo me pregunto ¿cómo van a poder hacer esto? si una comunidad autónoma dice no, yo puedo hacer hombre el Estado tiene poder para hacer esto a mí el punto 46 me parece más que razonable es decir el problema que tiene España y esto lo han hecho algunos de Vox en algunos vídeos es que tú cuando cobras tu nómina te retienen impuestos cuando cobras vas a pagar tu casa pagas IVA cuando vas a pagar comida o sea te quitan de lo que cobras te vuelven a quitar de lo que gastas y luego si tú le dejas dinero a tus hijos de lo que has ahorrado te vuelven a quitar dinero de lo que dejas a tus hijos con lo cual se está produciendo una doble triple cuádruple imposición el sistema fiscal en el que vivimos es una auténtica piraña y el programa de Vox lo que quiere acabar es precisamente con esto medidas una medida súper interesante punto 47 liberalizar el suelo polémico a grado máximo dice convertir pero esto hay que matizarlo dice convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados el mercado del suelo es especialmente rígido su regulación provoca una escasez artificial que eleva su precio es decir mientras que otros partidos podemos habla de regular el mercado de alquiler y fijar precios al estilo Venezuela y otros países socialistas o Cuba bueno algunos dirán en Alemania también quieren hacerlo sí vamos a ver si lo hacen ellos lo que dicen es mira el problema es que si liberalizamos el suelo lo que va a hacer de manera natural al haber mayor oferta de suelo público mayor creación de viviendas se va a reducir el precio de la vivienda sin necesidad de andar regulando y metiéndonos y creando problemas nuevos que es lo que hacen muchas veces los legisladores cuando tienen ese hambre regulatoria medidas sociales interesante algunos decían que Vox no se ocupaba de medidas sociales las hay apoyo a los desempleados mayores de 50 años y a aquellos desempleados de larga duración mediante la reducción de un 20% de las cotizaciones de la empresa para nuevos contratos de carácter indefinido esto de estas cosas que dices tú esto está muy bien serán capaces de llevarlo a cabo un 20% de reducción de cotizaciones para mayores de 50 años lo cual me parece bastante justo porque los mayores de 50 años y a mí me queda poco para eso si salen del mercado laboral lo van a tener muy complicado pero muy complicado para que les contraten crear un dispositivo de primer empleo que exonere de las cargas sociales en la primera contratación de jóvenes menores de 24 años y por un periodo máximo de dos años es decir otro colectivo que tiene problemas para entrar en el empleo son los menores de 24 años y aquí está hablando de no bonificaciones sino eliminar eliminar cargas sociales en fin aquí ya yo lo que estoy viendo aquí es que Vox por un lado intenta no regular y bajar los impuestos pero aquí se mete a regular y aquí también crea al regular y al intervenir crea problemas que no puede haber es decir si los menores de 24 años por un periodo máximo de dos años no tienen cotizaciones ¿cómo evitamos que empresarios sin escrúpulos solo contraten a menores de 24 años? porque por un lado los menores de 24 años están exentos están exonerados los empresarios de las cargas sociales pero los mayores de 50 años solo el 20% y algún empresario dirá pues mejor contrato a los menores de 24 años no sé estoy buscando pegas esto es de cajón punto número 52 pensionistas que veis este vídeo que no sois ninguno o muy pocos las pensiones contributivas estarán exentas en el IRPF dice no por doble tributación sino por justicia con quienes han tributado durante toda su vida laboral esto es el problema de la pirañez de nuestro sistema de recaudación es decir tú durante toda tu vida has estado pagando impuestos y te han estado quitando de tu nómina bastantes impuestos y al que te empleaba le han quitado muchos más impuestos ahora tú cobras tu pensión y te vuelven a quitar impuestos de tu pensión ¿qué pasa aquí? bueno esto es mucho mejor que la subida del IPC de las pensiones simplemente que las pensiones contributivas pues no tengan retenciones de IRPF esto se consigue con un fuerte disminución del gasto público yo no he entrado en el tema de gasto público pero en el tema de gasto público básicamente reducen altos cargos reducen las redes clientelares detallan bastante en el programa económico cómo hacerlo pensiones un sistema mixto de capitalización y de reparto es lo que decían del sistema del reino unido tema de sanidad salud esto os interesa mucho bueno a todos nos interesa una concepción integral de la sanidad tarjeta sanitaria única calendario de vacunación único gestión integral de la lista de espera y cartera de servicios única en todo el territorio nacional esto cae por su peso no es normal que ciertas ciertos tratamientos estén cubiertos en una comunidad autónoma y en otros no bueno no he mirado el programa de ciudadanos pero me imagino que ellos también van por ahí suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud como cambio de sexo y aborto tema polémico donde lo haya es decir lo del aborto gratuito no o aborto pagado por la seguridad social las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas aquí a los antivacunas les da un incluir odontología pediátrica en la seguridad social hasta el recambio de dentición temporal lo cual es una prestación importante para las familias por cierto programa de box que está muy orientado a apoyar a las familias punto 59 super polémico eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo se cubrirán únicamente servicios de urgencia aquí echa la ley echa la trampa porque muchos podrían entrar por urgencia pero bueno inmigrantes ilegales sin atención médica solo urgencias y copago para los legales hasta 10 años de residencia punto 67 impulsar una ley de protección de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural español en fin polémica esta servida tratar las bajas por enfermedades relacionadas con el embarazo como baja por maternidad cero coste para la empresa aquí estamos hablando de incentivos a la natalidad cosa muy necesaria pero muy necesaria ampliar el vigente permiso de maternidad 180 días que se prolongaría a un año en el caso de hijos con discapacidad en el programa de Vox dedican también bastante al tema de discapacidad y familias con síndrome de Down fin de subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones hombre por fin punto 82 un partido político que se pega un tiro en el pie eliminando las subvenciones a los partidos políticos por cierto durante la crisis año 2002 a 2012 creo que fue los partidos políticos aumentaron la partida presupuestaria para ellos mismos este es el disparate de gasto con el que Vox quiere acabar y ahora el punto 86 ocupación promulgar leyes anti ocupación y anti usura y ahora el tema de las armas famoso que tanto dio que hablar los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar para ello se ampliará el concepto de legítima defensa de forma que los españoles que dispongan legalmente de un arma puedan usarla en situaciones de amenaza real para su vida sin tener que enfrentarse a un infierno judicial penas de cárcel indemnizaciones a los familiares de los delincuentes tipificar la ocupación de viviendas como un delito contra la propiedad privada mirad que Podemos y Vox están en las antípodas mientras que ellos mientras que Podemos garantiza los derechos de los ocupas y no los saca de la vivienda hasta que el Estado les garantice una vivienda adecuada ellos dicen no, no, no primero el español que tenga legalmente un arma lo cual en España es complicado conseguirla aquí no está diciendo que cada uno que Vox va a poner un arma un Smith & Wesson en las manos de cada español no está diciendo eso no está diciendo eso lo que está diciendo el que la tenga va a poder usarla en concepto de legítima defensa y si corre peligro su vida lo cual es bastante lógico es decir si corre peligro tu vida corre peligro tu vida y tienes un arma que la tienes legalmente porque eres policía fuera de servicio porque eres joyero porque practicas el tiro y tienes un armero en tu casa y corre peligro tu vida o la de tu familia que puedas usarla sin miedo de ser tú el culpable esto cae por su peso leyes anti ocupación esto cae por su peso en España tenemos un problema gravísimo con la ocupación de viviendas y la protección a los ocupas reforma legislativa para que los ocupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado ¿hay algún partido que permite que contempla esto? en fin no voy a entrar más no voy a entrar más obviamente algunas propuestas de Vox son sumamente polémicas por ejemplo yo creo en la libertad religiosa ahora personalmente yo creo que la religión debería salir de las aulas y es la familia la que tiene el derecho a educar a sus hijos como quiera aquí hay puntos interesantes la protección de las fronteras la ocupación los impuestos amigos los que crean riqueza en España en cualquier país no es el Estado son las empresas y claro para bajar los impuestos hay que hacer una modificación una modificación profunda del Estado y esto es lo que ellos proponen ahora leyendo el programa de Podemos yo me pregunto ¿muchas de estas propuestas podrán llevarlas a cabo? por ejemplo sin ser jurista que no lo soy ¿esto no entra en conflicto con normas europeas? por ejemplo si quieren limitar el espacio Schengen pues la Unión Europea tiene competencias y tiene tribunales de rango superior a los tribunales españoles ¿podrán llevar a cabo esas propuestas? ¿podrán llevar a cabo esas propuestas sin tener mayoría absoluta? yo creo que Vox va a sacar más votos de lo que muchos pronósticos y muchas encuestas han vaticinado como ocurrió en Andalucía a pesar de que el mensaje de Vox está distorsionando muchas de estas propuestas que algunos llaman populistas no son ni más ni menos que intereses de muchos españoles pero para ello hace falta una refundación profunda por ejemplo ¿cómo van a acabar con el estado autonómico? yo lo veo complicado y eso me lleva a una última pregunta ¿el programa de Vox es posible? ¿aún teniendo una mayoría absoluta? pues yo creo que hay algunas propuestas que no no podrían ser llevadas a cabo sin modificar incluso leyes orgánicas modificar la constitución algunas cosas otras cosas otras propuestas vienen a reforzar la constitución ellos hablan de soberanía nacional de la corona del ejército de la identidad nacional dedican bastante a hablar en el programa de Vox sobre estos temas pero hay otras propuestas que tienen que ver con Europa con todo y con eso yo creo que y aquí bueno no lo he tocado todo pero pero algunas de estas algunos de estos melones que abren son inquietudes que tenemos todos los ciudadanos españoles obviamente aquí no aquí no habla de la homosexualidad como Vox ha dicho Vox es un partido anti-homosexual o anti-LGTBI no, no lo es lo que Vox dice es el individuo tiene libertad el estado no debería de meterse en la cama del individuo pero el estado tampoco debería apoyar económicamente a colectivos y ONGs que tienen una agenda del tipo que sea obviamente temas de inmigración muy polémico pero muchos ciudadanos españoles se ven completamente desprotegidos ante la protección de inmigrantes ilegales para algunos partidos políticos ningún inmigrante es ilegal y esto suena muy bien como eslogan pero lo cierto es que hay inmigrantes que han entrado de forma irregular en un país y el país tiene que regular es decir todos los países tenemos o tienen normas podemos pasar por alto las normas para algunas personas porque los ciudadanos que o bien hemos nacido en un país o han entrado legalmente en el país se someten a las normas de este país estamos creando ciudadanos de dos categorías es decir los que están exentos de estas normas porque bueno es que ningún inmigrante es ilegal los que trabajan aquí por ejemplo nacionalizados o inmigrantes legales que la comisión reiterada de delitos leves o delitos graves suponga la expulsión del inmigrante legal para muchos esto es una especie de barbaridad pero yo creo que es bastante coherente si tú eres un inmigrante legal y eres reincidente en hurtos o delitos leves reincidente o has cometido un delito grave yo creo que el país que te acoge tiene el derecho de revocar tu legalidad en el programa de Vox habla sobre las mafias y sobre ciertos colectivos que algunas ciudades como Barcelona protegen o aquí en Madrid es decir los vendedores ilegales que crean un daño enorme a los comerciantes que están matados a pagar impuestos pero que aquí son protegidos bueno estos temas se abren en el programa de Vox y yo creo que es interesante y bueno aquí al final amigo la decisión la tomas tú desde aquí desde mi pequeña tribuna yo lo que te animo es a leerte el programa político es decir no creas que estás informado porque ves Telecinco o La Sexta o porque lees el diario tal la única forma de estar informado es leerte el programa político no creas que estás informado porque me has escuchado a mí porque yo obviamente no os he leído el programa entero os he leído algunas cosas y os he dado mi opinión muy particular que puede ser tuya o no pero creo que frente a la distorsión y el envenenamiento de la opinión pública hay que oír las propuestas porque yo leyendo las propuestas de Vox conozco mucha gente de izquierda que estaría muy de acuerdo el problema en nuestro país es que por ejemplo si tú eres de izquierda tienes que estar a favor de la inmigración ilegal por ejemplo si tú eres de izquierda tienes que estar en contra de las fronteras y la defensa de las fronteras de nuestro país porque eres de izquierda tienes que estar en contra de que se refuercen el control fronterizo y que la policía tenga medios para llevar a cabo su trabajo pero yo conozco gente de izquierda que está a favor de el control de la frontera que es los límites de un país por ejemplo la protección a la autoridad es decir que si alguien le pega a un enfermero a un celador a un doctor o doctora a un profesor que tenga rango de delito la autoridad esto es de cajón entonces amigos vosotros decidid dejad en los comentarios cualquier aportación que queráis hacer y yo creo que este debate es interesante para que cuando el día 28 vayamos a votar pues estemos todos lo mejor informados posibles sin las llamadas al miedo de cuidado que estos son unos nazis o estos son unos rojos o estos no 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 informaos la información es poder gracias por ver este vídeo y hasta pronto amigos